Hola amigos de Metro Cuadrado, les voy a mostrar mi última colección de muebles. Arranco por esta cama que es espectacular, está tapizada en ultra suede, que es gamusa, que es esta parte de acá, en rafia y en abedul plata, en abedul gris. Y está vestida con un cubrelecho en sedas blancas y grises. Si usted mira, toda la cama armoniza con todo, el espaldar, la rafia, el ultra suede, la seda, en todos los tonos grises. Esta cama es de dos por dos y es para un cuarto principal. Las mesas de noche también están enchapadas en rafia, tiene su jaladera sin cristal, tiene con iluminación por dentro y los cajones forrados en ultra suede también. Después vamos a ver una sala en tonos chocolates. Esta sala la utilizamos en un estudio, en un estar de habitaciones, en un sitio de mucho tráfico. Tiene una rafia sintética para que se pueda limpiar, para que puedan lavarla, para que lo puedan usar muchísimo. Y tenemos un velvet de tono chocolate, contrastada con una mesa de espejo. Estos materiales son para sitios de mucho tráfico, para el estar, para el estudio, salón de televisión y los colores aguantan muchísimo. De aquí nos vamos para un comedor que tenemos en la parte de allá, que es un comedor súper elegante, que está pisado en oro y negro. La tapa es en cristal y la base es en ébano. Este es un comedor de ocho puestos para ver un espacio grande. Es un comedor súper elegante. Acuérdense que el año entrante, en el 2015, el dorado viene muy fuerte. Entonces quise meter un oro viejo, un oro mate, para empezar a que la tendencia vaya saliendo y que va metiendo la tapa en cristal de seguridad, o sea que si se rompe no pasa absolutamente nada. En este momento lo tengo con unas bolas de navidad porque estamos en diciembre, pero el resto se pueden colocar frutas, se pueden colocar panes, se pueden colocar flores. Esta sala es en Cambrian como tipo culebra, en ultra sway y un tapete blanco en cintas. La mesa es blanca con un detalle negro y contrasta con unas poltronas doradas. La tendencia para el año entrante son colores como el beige, el gris, contrastados con poco negro y poco brillo.